Estamos en correspondencia con lo que plantea el Colegio de Bionalistas. Hay que subsanar toda esta serie de irregularidades que estamos viendo. Ahí hay varias aristas que ella tocó, como la de efectividad y garantizar que esos exámenes paraclínicos sean confiables, la operatividad, la legitimidad de esos supuestos bionalistas o personas que tienen estos registros comerciales como laboratorios, la confiabilidad de los mismos, ya que de eso depende en gran parte el diagnóstico certero que puede hacer el médico a la hora de un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. Importantísima esa parte. Vemos con preocupación colegas que dentro de sus instalaciones médicas se asocian o recomiendan tanto productos farmacéuticos como exámenes laboratorios. Éticamente eso está prohibido, no se debe hacer porque eso éticamente no es correcto. La gente tiene la libertad de elegir, siempre y cuando elija adecuadamente, una farmacia regentada por un farmacéutico y un laboratorio clínico regentado por un bioanalista inscrito en su colegio profesional del estado donde labora, en este caso del estado de Aragua. Desde el punto de vista médico, y aquí viene nuestra parte porque tiene correspondencia, vemos como las redes sociales privan en nuestra vida diaria y estamos preocupados desde el colegio de médicos y allí nuestro tribunal disciplinario encabezado por la doctora Suleyma Hernández. Todas las semanas estamos citando entre 10 a 15 colegas médicos que están haciendo parte de un ejercicio ilegal, ya que se están haciendo una publicidad que es antiética. Nos llama la atención y ustedes lo pueden ver como vemos vallas, gigantografías, publicidades, donde se habla indiscriminadamente de los servicios médicos que prestan. Colegas ofreciendo tratamientos estéticos, colocación de ácido hialurónico, plasma rico en plaqueta y soluciones milagrosas en unas publicidades inadecuadas. La publicidad que se debe hacer un médico para su ejercicio profesional privado está reglamentada por ese código. Tiene hasta una reglamentación, hasta de las dimensiones que debe tener el anuncio, que debe ser muy conciso, nombre y apellido, profesión, horario de trabajo, más nada. Uno de los alertas que nosotros podemos darle a nuestros pacientes es que los laboratorios deben estar inscritos y registrados en el colegio de bioanalistas. También deben tener un registro sanitario que es emitido por la gente de la Corporación de Salud. Ellos deben presentar en sus resultados, en sus encabezamientos de los resultados, deben colocar laboratorio registrado o inscrito en el colegio de bioanalistas bajo el número TAL. Cada uno al estar inscrito en el colegio se le codifica y se le asigna un número. Eso es una de las maneras que el paciente puede estar alerta de que ese laboratorio ha sido supervisado y cumple con los parámetros para estar en funcionamiento. Es también de conocimiento para el público que aquí en el Estado de Aragua está estandarizado un perfil 20. El famoso perfil 20 muy utilizado por todos nuestros médicos quienes deben llevar 20 pruebas que están estandarizadas y aquí en el colegio están a la mano de que cualquier paciente, cualquier persona que quiera saber cuáles son las pruebas que lo componen está a su disposición. Y si usted o laboratorio va a salirse de ese perfil 20 ya eso no cumple con esa estandarización. Debe llamar o conocerse con otro nombre. Gracias. 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 Sí. Sí. Hay, sí, hay, sí, hay 354 laboratorios inscritos en el estado de Aragua, legalmente. esto, la, esta legalidad va a depender de que ellos vienen aquí, cumplen con unos requisitos, llenan una planilla de inscripción, se les asigna un código único a cada laboratorio y luego se les hace una supervisión de parte de la junta directiva para ver si en realidad Ellos cumplen con los parámetros mínimos necesarios para que estén en funcionamiento. Hay 300 o más que pueden estar en clandestinidad o ilegalmente funcionando. Aquí viene también importante resaltar la existencia de tomas de muestras. Las tomas de muestras por nuestra ley de ejercicio son ilegales. No está autorizado nadie para tener tomas de muestras. O sea, toma de muestras llamamos, que ponen una silla, le toman la muestra y se llevan las muestras para otras partes. Ni siquiera el paciente sabe quién es el que le está procesando ese o si se lo están procesando. ¿Cómo hace un ciudadano más allá de lo que sería el registro? Porque uno no tiene que tener visible alguna cartelera.